En los modelos educativos propios es crear una alternativa, no solamente de educación, sino una alternativa civilizatoria, una salida, digamos, a esta catástrofe, a este problema. Porque ellos nos han dejado en un callejón sin salida. Y los pueblos originarios, espero no pecar por ser etnocéntrico, podríamos decirlo, creo que podemos dar una alternativa a la humanidad. Primero, recuperar el sentido normal del ser humano, que es el ser sociable, comunitario, horizontal. La familia, que está ahora reducida a una simple familia, se recupere al sentido de la gran familia, que es la organización comunitaria. Nosotros decimos en el Ecuador, gracias a la delincuencia, nuevamente volvemos a ser comunitarios. En las ciudades están organizándose para defenderse de los delincuentes y empiezan a reconocerse. Hemos sido amigos, vea, usted ha vivido acá al lado de mí, oiga, usted no es primo de acá de tal, etcétera, ¿no? Vean ustedes cómo el sistema capitalista nos tiene. Ni siquiera nos conocemos quién vive al lado de mi casa. ¿Por qué? Porque el individualismo es lo que prima para ellos. Decía entonces, frente a este fracaso de Occidente por homogenizar a la humanidad, nosotros los diferentes entonces nos empeñamos en recuperar nuestros modelos o nuestros sistemas propios de educación. En el caso nuestro, inclusive ahora mismo hemos propuesto para que en vez de universidad, queremos cambiar el nombre de universidad por un nombre o un concepto más propio que siempre quisimos, y que es el de pluriversidad, es en el caso de Ecuador concretamente. Pero ahí tenemos, obviamente, un problema, y es que los estados, siempre los estados, como obedecen a un sistema tal, a un paradigma civilizatorio tal, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ha sido un problema. Siempre ha sido un problema. Obviamente, y nos ponemos nosotros a pensar, si nosotros planteamos una alternativa, pese a que tenemos el convenio 169, pese a que tenemos la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pese a que tenemos en nuestra Constitución, que dice que es un Estado plurinacional, como decía Bartolomé Clavero, cierto es, las constituciones es el mejor poemario que existe para nosotros, porque ahí se puede encontrar lo hermoso, uno se puede inspirar en las constituciones. Es un verdadero poema. Y entonces, decimos ahora, vamos a implementar el Estado plurinacional, que se encuentra en la Constitución del Ecuador, y queremos nosotros que se respete, como dice el convenio 169, que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, podamos crear nuestros propios sistemas de educación. Y dice además, que ustedes como Estado, deben proveernos de los recursos necesarios, para llevar adelante estos procesos. ¿Qué dicen ellos? No. Es que no es vinculante. Un convenio 169, que ha sido legalmente ratificado por el Estado ecuatoriano, un estudiante de derecho de primer año, sabe de qué es vinculante, porque se transforma en ley de la República. Pero para ellos no es vinculante. No, que la declaración de la ONU tampoco es vinculante. Y así, es decir, que nosotros nos hemos puesto a pensar, obviamente, que el Estado es el encargado de violar nuestros derechos y es el encargado de mantener, obviamente, el status quo, para que la pluralidad no aflore, para que otros saberes no estén presentes y que la negación y la invisibilidad continúe. No solamente es el caso de Ecuador, obviamente tenemos el caso de Colombia también. Ahí tenemos una bonita experiencia. Nosotros en el 2004, por ejemplo, fuimos ante el Congreso Nacional para que se cree una ley de creación de nuestra universidad y nos lo crearon. Bueno, tuvimos que pasar por muchos problemas porque ni siquiera entendían muchos conceptos. Fuimos quizás la primera universidad en crearnos legalmente sin facultades, con un sistema de organización propio. Lo organizamos mediante la chacana, mediante el concepto de la chacana, que es un ordenador filosófico de espacio y tiempo que usó el Tawantinsuyo. Pero claro, podríamos haber pasado tiempo con algunos diputados que no lo entendían, pero algunos un poco como que lo asimilaron. Ahí lo que nos interesaba eran los votos. Pasaron los votos o tuvimos la ley. ¿Qué hacen los hermanos de Colombia? Dicen no. El convenio 169 dice que los pueblos indígenas, los pueblos originarios pueden crear sus propias instituciones de educación y se reúnen sus autoridades y deciden crear la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRI. El Estado colombiano no puede cuestionar, no cuestiona en este momento la legalidad de la universidad. ¿Por qué? Porque legalmente está creada. Nosotros en el Ecuador, claro, fuimos a pedirles a ellos de favor que nos creen cuando debimos crearlo nosotros también. Por ejemplo, esas son experiencias que hay que irlos asimilando. Para nosotros es un aprendizaje en la vida que tenemos que ir recuperando. Pero, ojo, en el caso de Ecuador para nosotros fue muy importante que ya exista una universidad indígena que no conocíamos a nadie pero escuchábamos de Huracán, de una universidad que ya en Nicaragua se había creado. Y hasta ahora, porque nosotros siempre estamos en momentos de tensión con el Estado. Esa tensión de intransigentes frente a pueblos originarios que requieren, necesitan sus espacios propios y que además tienen suficiente marco legal para desarrollarlos. Hasta ahora, Nicaragua por intermedio de su universidad nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, en abril teníamos una evaluación y hablamos de la Universidad Huracán que somos parte de una red de universidades indígenas y le dicen ¿en serio? ¿habrá una universidad indígena por allá por Nicaragua? Y se vinieron, aunque se vinieron a darse un paseo estos funcionarios de Ecuador porque allá contaban, o sea, no estaban contando de cosas técnicas, ¿no es cierto? Ha habido un mar azul y han tenido un ron excelente. Yo no sé en qué pasaron, pero... ¿no? Entonces, vean ustedes cómo estos intransigentes, cómo estos empeñados en mantener un status quo, imponer además su forma de pensar, hace que realmente no sean sensibles ante una necesidad histórica que tenemos. para nosotros, ¿no? ¿vale? Nosotros a mí, a mí, que me pareció de la tecnología que es la binnen memoria a influencia que no hay que aflame, pero no hay muy 귓�, pero por eso te da however en una muscular que salió con la�ce La gente está en la zona de suerte, pero bueno, 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 pues en los dos de las personas que están pensando en la zona del marido de la ciudad, que es una zona de las tres países, con la población de los ciudadanos, con la población de los ciudadanos, con la población de los ciudadanos, con la población de los ciudadanos. tenemos una conclusión de que el Albino es un gran desempeño, que es la potencia de la minería, pero yo tengo que ponerse al proyecto de negocio, que es lo que nos hemos gustado y estamos no asumiendo, en que intentamos que los gobiernos, y nos encontramos, y hacia el otro. en el momento, que nos debemos hacer con los principales con los que nos pasan en cualquier punto, con todo lo que hace al día, y a parte de las respuestas y nuestras experiencias también y a nuestros estados en un año, que están en peso con un aumento de las situaciones que están en un año, y a nuestro alto habla, y en nuestra propuesta, pero no tendremos contacto con el que el otro país, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, ¿Qué es lo que se refiere? 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 ¿Qué es lo que se refiere?